Ya voy a estar con Gerardo Franco en Estudios Centrales, somos Radio Carve, Fútbol por Carve, la radio de Qatar 2022, 14 minutos de juego, tengo de la primera parte aquí en el parque, 0-0, 0-0 está el perdido, por derecho a llegar el envío para Wander, correr para el bohemio, viene Brago, el centro, el primer palo, quería maná, pero va arrastrando y sacando la pelota al bolso, se lo tiene Castro, a correr Carvalho de primero para el campo, está abritado, pinca abritado, campo por izquierda, se lleva la pelota por el medio, ¿qué pide? Para el medio, ¿qué pide? Pide cándido por el sector central del campo de juego, vino para Carvalho, peligro puede ser, el remate, ¡qué golá! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Felipe! 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 ¡Felipe Carvalho! ¡Qué bien! Colocó la pelota sobre encima del arquero Silveira, que salió despavorido, cuando la contra fue perfecta, cuando Castro tocaba la mitad de la cancha, para que campo fuera por extremo, zurdo cambió de punta, para llevar el balón a la carga nacional, tocó cartito para Carvalho, que deja sin asunto, al arquero en el arco, perdón, porte nacional, era más, 15 minutos, primer tiempo, uno para Nacional, cierra para Wander, Felipe, Carvalho, el autor de goles, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Felipe! ¡Felipe! Tomá la voz, pero dámela a mí, le dijo Carvalho, que le arrancó allá en su campo, prácticamente en el área, y ahí empezó la contra, para uno campo paradito en la mitad de la cancha, que fue imparable para los defensas de Wander, se fue habilitado y esperó que llegara el generoso Carvalho, para devolver la pared de la definición sensacional, muy lindo gol de Nacional, que dominaba el partido, y ya lo empieza a ganar. Una corrida formidable de Carvalho, pero una jugada en la que todos los que esperan habitualmente en el área para definir, no estaban, y estaban lejos. Corner para Wanderers, gol de Nacional, una contra espectacular, con un muy buen manejo de Brian Ocampo, para habilitar en el momento exacto al hombre gol de este partido, Carvalho, muy bonito gol. ¿Dónde está Suárez? ¿Dónde está Fagundes? No importa, jugadón de Nacional. Fútbol por Carve. Para, 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 que suerte le pone una prota, Bárbara, Ocampo toca el medio, ahí está Carvalho para el segundo remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Nacional, Carvalho, otra vez golpea la puerta y se mete adentro de lo que sea. Entra la pelota, entra el balón en el arco de Wanderers. Nada que hacer para Mauro Silveira Pero la cuota acá hay que dársela a Suárez Que de primero le puso un pase bárbaro Campo, que desbordó Que metió el toque atrás, que se ensució Y en esa suciedad que quedaba Limpió la pelota Carvalho Metiéndola dentro del arco de la Escarone El segundo, pero señores que ahora sí comienza Le quedará el partido Señoras, señores, a los 14, como en el primer tiempo Pero a los 14 del segundo tiempo Felipe Carvalho, el autor del gol nacional 2, Juan Tercero en el Gran Parque Central Golazo De Cololo Luis Suárez en este rol Mucho más asistiendo Y distribuyendo Que definiendo Se mete al área y lo tapan, lo marcan, lo enciman Lo cortan Sale del área y las manda así Redonditas, perfectas Para que Ocampo Meta el centro que tiene que meter Y después que se ensucia la jugada Carvalho, firme otra vez Para meter un doblete esta noche Y este gol que definitivamente Le baja la cortina al partido Nacional que se pone dos goles arriba Dominando otra vez el juego Y otra vez Entre la sutileza de Suárez El gran partido de Ocampo Y el gran partido de Carvalho Para el 2 a 0 Tricolor Ahí puede ser el tercero ¡Remate!